muy buenos días tardes o noches tengan todos ustedes mis amigos patriotas te contamos en esta ocasión que el pentágono aclaró su postura sobre la existencia de alienígena la oficina de resolución de anomalías en todos los dominios que investiga la actividad inaceptible en el cielo el espacio y bajo el agua en el territorio estadounidense recibió cientos de reportes sobre objetos voladores no identificados mis amigos el nuevo organismo creado por el pentágono para investigar los avistamientos de ovnis informados no han encontrado hasta ahora ninguna evidencia de vida extraterrestre según ellos señaló el departamento de defensa de eeuu yo me pregunto en este momento si no hay vida extraterrestre para que gastan o invierten en la creación de otros nuevos organismos para investigar sobre los alienígenas o los ovnis vamos sacando nuestras propias conclusiones según ellos mis amigos no se ha visto nada hasta la fecha que sugiera que haya vida extraterrestre con nosotros hemos sabido que han habido choques de naves no identificadas a lo largo de la historia y yo me vuelvo a preguntar mis amigos si esto fuera así que no existiera vida extraterrestre no se da da la duda surge la duda puesto que los últimos acontecimientos con respecto a las naves estadounidenses que son supersónicas las últimas que han mostrado de la cual le hemos hecho un informe anterior porque tiene mucha similitud a fotos a vídeos que se han visto en el espacio de naves no identificados muchas gracias mis amigos saquen ustedes también sus propias conclusiones déjenos un comentario respecto ya que ese es un tema de bastante amplitud de ideas de ir construyendo nosotros realmente la realidad de las cosas puesto que al parecer de la gran mayoría el pentágono y sus organismos callan todo porque no quieren que sepa que esa inteligencia que posiblemente hayan encontrado les haya servido para la tecnología militar muchas gracias por su atención un abrazo para todos de todo corazón y que dios me los bendiga siempre a cada uno de ustedes y a sus familias y a estados unidos de américa chao chao hasta una próxima ocasión